Un examen tipo retroalimentación diferida es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Con este comportamiento podrás realizar al estudiante un examen al uso. Es decir, hasta que el alumno no envíe el examen y se califique, no verá la nota ni las retroalimentaciones que le hayas puesto. A continuación, vamos a indicarte dónde seleccionar este modo de comportamiento de examen. Entra en la configuración del examen que estés creando o hayas creado anteriormente, busca el apartado comportamiento de las preguntas y selecciona la opción retroalimentación diferida. Por último, guarda los cambios. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen, vamos a mostrar lo que vería en alumno. Abrimos un navegador con la sesión de alumno o cambiamos al real estudiante. Accedemos al examen y pulsamos el botón Intente resolver el examen ahora. Al comenzar el examen, se observa que mientras el alumno va realizando el examen, no visualiza las respuestas correctas, la puntuación que saca en cada pregunta, etc. Toda esta información la verá una vez que termine y envíe el examen. Al acabar y enviar el examen, el alumno podrá ver las preguntas que ha acertado, las que ha fallado, la puntuación obtenida, las retroalimentaciones, etc. Al finalizar la revisión del examen, se le dirige a una pantalla donde verá que el examen está pendiente de calificar. Esto ocurre en los casos en los que hay preguntas de ensayo dentro del examen. Estas preguntas quedarán pendiente de calificar por el profesor, ya que son las únicas que no se le corrigen solas. En cuanto le hayas corregido esta pregunta, el alumno podrá ver la nota final junto con la retroalimentación. A continuación, vamos a explicar cómo corregir este tipo de preguntas. Volvemos al rol normal y pincha en el enlace intentos 1. Para poder ver todos los usuarios que han realizado el examen, filtra todos los usuarios que han hecho intentos de resolver el examen. Pulsa revisión del intento para calificar. Escribir comentario o corregir la calificación. A esta pregunta le podrás dar un comentario acerca de la respuesta dada por el alumno, además de la nota que le pongas al alumno en la pregunta. En cuanto la guardes, el alumno le aparecerá la nota total junto con la retroalimentación. Volvemos al rol alumno para ver cómo ha quedado el examen. Gracias. 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 Gracias.